Hola mis pequeños diablitos, aquí estamos en ARK y estoy con el señorcito Maki Man y con el señorito Sergio Hacks Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas Hola Ay, 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 nos vamos a ir a tamear un Rex de estos de fuego, una mezcla de alfa, ¿no? Es una mezcla muy rarita, así que no nos vamos a entretener más y nos vamos directamente directamente a por ellos ¿Qué os parece? Vamos Pero antes, una cosa ¿Y? Una cosa ¿Qué? Bájate No me pegues un tiro, por favor Uy, uy ¿Por qué tienes este arma? Bueno, después de la locurita del señor Maki Man, pues nos vamos a ir a buscar el Dino, ¿no? Te seguimos aquí Siempre, por supuesto, claro Venga, vámonos Estoy viendo un Rex aquí, justamente al lado del río A ver si no se me laguea Creo que es un Rex normal, normal y corriente Sí, este sí Este es normal y corriente Normalito, ¿no? Sí, no, este no, este es del, o sea, de un server normal, se podría decir Para que nos entendamos Estamos buscando Tiranosaurus que digan Oye, lanzó fuego y esas cosas, ¿sabes? Sí No te matará con la mirada también, ¿no? Porque... Eh, no No, no, esos no No son Vamos a mirar por aquí Por el río Ya te queremos por mi vida Zonas planas que podamos salir corriendo y demás Eh, a veces las zonas altas son más seguras ¡Lol! Acaba de faunear aquí delante O sea, aquí salen de repente, tal cual, ¿sabes? ¿Dónde? Un espino Alfa A ver... Ostras, ya te digo, aquí El blanco, dice ¿Qué pasa, chaval? Es verdad Es blanco, pero es alfa, ¿o qué? Es prime alfa Creo que este se puede tamear y es blanco, chaval ¡Qué pasada! ¡Qué guapo! Pero demasiado grande, ¿no? Vamos a por lo que vamos a ir Con el Rex, mejor, sí Vamos a por el Rex Vamos a por ello Y ya, pues, para el siguiente capítulo Vamos a la aventura y lo que nos encontremos Pues... Lo he dicho, chicos Voy a hacer aquí un pequeño corte Hasta que nos encontremos con el debido... Con el debido, no Con el que estamos buscando, básicamente Con el suso dicho Con el suso dicho Con el adecuado Con el que queremos Y cuando los encontremos Cuando demos con la clave Pues... Volvemos, chicos Let's go Me encantaría saber cómo haces eso, oye ¿Cómo ve? Es el truco que jamás os diré Solamente lo sé yo Bueno... Un poco más Rápido me meteré yo ¡Eh, no, me he tirado! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Con las pirañas No puedo hacer el corte Es que no puedo hacer el corte Si es que hay tanta locura aquí De verdad Bueno, lo he dicho Ahora sí que sí Ahora sí que sí Hago el corte Espero que... Que encontremos el Rex Ahora volvemos, chicos ¡Uh! Vale, chicos Hemos encontrado una zona Donde nos hemos encontrado Un Rex De hielo Y... También de fuego O sea, aquí en esta zona Han respawneado... Bueno, por aquí alrededor Hemos encontrado dos Bastante cerca Así que... Este no hay que perderlo de vista El de hielo Bueno, si lo perdemos Iremos a buscarlo Si no, encontraremos otro Y ya está Y luego aquí abajo Que no le pierden de vista El principal objetivo El que vamos a tamear El que queremos realmente Está por aquí Es que está guapísimo No lo habréis perdido, ¿no? Está bugeado en una piedra ¡Ojo! O sea, que es el momento De tamearlo Así que... Sí, señor Vamos a darle caña No, se ha desbugeado Madre mía Cuidado, ¿eh? Me vio, hijo de Dios Con esto hay que tener cuidado Pero vamos Increíble A ver dónde va Se adentra en la selva Es que es difícil, ¿eh? Es difícil tirarle esto Teniendo en cuenta de que... Ahora sí se ha quedado bugeado Sí Vamos, vamos, vamos El momento Bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Pate Que disparo Cuidado Creo que le he dado No lo sé Sí, le he dado, le he dado Me pongo delante Está cagando, está cagando Ojo que está cagando, ¿eh? Me pongo delante así Para que me vea ¿Tenéis comida? ¿Tenéis comida de sobra? ¡Oh! Corre, 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 corre Sí, tengo comida Ay, Dios mío Dios Está cag... Le entró la cagalera Sí, y también me sigue Y el cabreo también Madre mía, chaval Ojo Ahí, bugealo Vale, vale Lo estoy siguiendo con el... No sé dónde está Perfecto Está bugeado, está bugeado No sé si tú le puedes tirar también flechas Tío, 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 tío No, no, aquí no es el sitio Vuela, 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 vuela Madre mía, chaval Tamear esto es difícil Que baja el de hielo Por lo menos tenemos la seguridad Por lo menos tenemos la seguridad De las balas estas Anunakis Se llaman así Anunakis Y... Vamos, duermen Duermen de un golpe Duermen a los bichos más fuertes Así que a ver si tenemos suerte A ver Ojo y cuidado A ver si os sigo a vosotros Y le puedo tirar un par de flechas No sé por qué Lo que hace es Que cague muchísimo el vino A ver Voy a poner... ¡Eh! Vuela, 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 vuela ¿Qué te ha prendido en llamas? No, no, no No me ha llegado a prender en llamas Sí, sí, es que ese... Ese vino es de fuego Te toca y ardes Me escupe Te toca y ardes No, no, escupir no escupe Ah, está bugueado, está bugueado Vale, quedaos ahí, quedaos ahí Quedaos ahí, nos mováis Tera, 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 tera No se mueve Vale, vale, vale Lo tengo Te disparo Dale ahí Esto... Empieza a cagar, empieza a cagar Miren, miren, miren Ay, que se descompone Cuando empiece a cagar ¿Tenéis comida, me habéis dicho? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Vale Sigue ahí Yo creo que tengo también para... Para dormirlo Las jarras esas Pues creo que no nos has llegado a coger Maldita sea Tengo yo Sedotes narcóticos Tengo yo Vale Y cubos Narcóticos y jarras ahí también Que es de la Nunaki Para dormirlos Ojo A ver si... Madre mía, chaval A ver, me recuerda Pero qué fiesta de caga tiene Me recuerda a Thor Por favor Madre mía, que se me laquea esto A ver, voy a seguir tirándole flechas A ver si se duerme este maldito dino Este le va... A este me va a costar, ¿eh? Sí A ver si me dejan tranquilo Espérate Un momentito, un momentito, ¿eh? Es que si me muevo para ayudarte Lo aseguro que se quite Tranquila, tengo escopeta y esas cosas A ver Un momento Bien, hombre Ya ha parado Mancítase allá A ver ¿Por dónde íbamos? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿A dónde vas? ¿A la ruta? Ven aquí, ven aquí Mírame, mírame Cuando huyes por algo Madre mía, de los lags Ya está aquí Ya está aquí No te muevas No te muevas Corre, corre, corre Ya está Pero sigue en pie Sigue en pie O sea Madre mía, chaval Que se va Si huyes por algo Y es porque se le está subiendo el timing Se va, se va, se va, se va Se va, pero corriendo Eso es por una razón Y es porque se le está subiendo el timing Ahí está agüeado Voy a tirar otra flecha Pero cuidado que por ahí hay otro rex Vale, ahí va Va a dormir dentro de poco Madre mía, la fiesta de caca que tiene ¿Sabes? Empieza a bailar ahí Vamos Ahí va otra flecha Vamos Duérmete ya, maldita sea Me bajo, te ayudo Menuda fiesta de caca Mira la de caca que hay abajo, chaval ¿Cuánta caca? ¿Campo vinado? Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que me quema, que me quema Que me quema, cuidado Dios Madre mía Pero por qué hay tantas fiestas de caca Y la fiesta Es el dino Oh my god Tenemos un problema ¿Qué pasa? Hay otro ahí Mira el de hielo Sí, sí, sí Es que hay otro ahí Cuidado Hay que traerlo para acá Hay que traerlo para acá El de fuego Para que no se unan Porque si no Va a ser una locura Batalla épica Vale, vale, vale Vamos a ver si lo podemos dormir a este Bugueado No A la vuelta A la vuelta si lo bugueo Aquí ¿Tú le das? ¿Lo bugueas? Creo que aquí se queda bugueado No hace falta ni que me ataque A ver Mira, mira Lo tengo aquí Ya está aquí Aquí se queda pillado No viene a por mí Vale No te muevas, campeón Vamos a tener una fiesta de caca Tú y yo juntos, ¿vale? Uno por aquí Venga, tranquilo Tranquilo Te entra cagalera, ¿no? Esto te da cagalera un poco Tranquilo Te voy a quitar algo que tienes el diente ahí Tienes algo verde No te muevas No te muevas ¿Dónde vas? Vuelve, cobarde No sé si huye Si es porque huye o qué Sí, sí, sí Está huyendo, ¿eh? Está huyendo, ¿verdad? Sí Ahora vuelve Ahora vuelve Vale, a ver Quieto, quieto, quieto A ver si viene a por mí Dios Vamos Dios Que me ha arrancado la ropa Yo no veo nada Estaba ardiendo Dormido, dormido ¿Eh? Ha quedado el suelo, ha quedado el suelo Perfecto, chaval Sabía yo que le quedaba poquísimo, tío Y ahora no me puedo subir a la maldita roca No sé para qué me quiero subir Si ya está dormido No puedo, ahora Eh, eh, el Tami, el Tami, el Tami Que se le baja, se le baja, se le baja Rápido Eh, esto Y comida Comida ahí por aquí Esto Se le sube rápido Perfecto Madre mía, chaval Vale, vale, vale Se le sube el Tami rápido, eh O sea, come de un golpe Oye, pues Es rápido, eh Está, está No creía yo que iba a tardar tanto ¿Yendo bien o qué? Sí, sí, sí Va de lujo Mira, mira el Tami Mira cómo come Mira cómo come Perfecto, perfecto, perfecto Dios, chaval Me gusta Porque tiene niveles que va a subir más Y es de nivel 100 Dios ¿De lujo? Sí Madre mía, chaval Tiene súper hambre el Tino, eh Cuidado, cuidado Que viene el otro Rex, eh ¿Cómo que viene el otro Rex? Ah, vale, que está cerca Vale, vale, vale A este ponerlo Ponerlo en pasivo Para que no ataque Ahí está, ahí está en pasivo Ya está Porque si no ya la hubiéramos liado Te está siguiendo, eh, Sergio Dale a la U ¿A la U? Sí Ahí está Para que te deje de seguir Vale, a ver Voy a subirme a Altera Y ahora vamos a por el otro Que este No va a costar tampoco tanto, ¿no? Supongo A ver, ¿de qué nivel es este? Que ha subido Este de aquí subió 50 y algo niveles Vamos a ver si lo veo Eh, 150 ¡Uy, la madre que lo trajo! Dios, 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 Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pelotar me deja Te hiela, eh Cuidado que te hiela A ver Me voy a bajar A ver si lo puedo disparar O sea, es la del Tera por si acaso Vale, vale, vale La cosa es que si le disparas Es que no se puede mover O sea, tiene que cagar Tiene que cagar O sea, que ese es el truco Toma, vamos Menuda fiesta de cacas que lleva, chaval Pero míralo O sea, lo puedo frenar Si viene por mí a atacarme Le disparo con esto Le hace una fiesta de cacas increíble, ¿sabes? Vale, que este no hace falta ni bug Este se va a quedar dormido ¿Qué tal cual? Dormido, vamos Vale, lo que no tengo son narcotics No sé si tú tienes Tengo cubos, tengo cubos Vale, pues yo lo que necesito son comida Yo también tengo Tengo comida Comida, perfecto Madre mía Aquí también hay comida Estoy viendo que también tiene por aquí el Tera Vamos a ver cómo va Oye, esto se merece un gran like Por estos dos pedazos de dinos Que acabamos de tamear, ¿eh? O sea, un like de los gordos Vale, a ver Tengo bastante comida por aquí Un pan Perfecto Por si acaso te sobra O sea, si quieres comer más Tranquilo que hay postre Madre mía ¿Te has quedado sin pantalones, Pati? Sí, bueno Que me ha arriesgado muchísimo Qué culo más sexy, madre mía Bueno Ya tenemos nuestro dino tameado Lo que nos faltaría Serían las monturas Para montarnos O nos hace falta montura Sí Que nos hace falta Vale, a ver Pues Estos Estos sí que nos hacen falta montura Por aquí tenemos ya una montura Voy a por el de fuego A mí el de fuego me encanta Y el de hielo Bueno, no hemos podido conseguir El que os dije que quería Que era el de veneno también Pero bueno Hemos conseguido otro Que había por aquí también alrededor Así que hemos tenido suerte Hemos conseguido nuestros rex Que este es gigantesco Es como un alfa, ¿eh? Madre mía Es bastante grande Está muy guapo Y el pedazo de rex Ponte delante, Sarge, mira A ver Mira qué pedazo de cara Dios Hola Mira esto Oye, sí, me encanta el robo Jajajajajaja ¿Cómo se hacía que yo lo he intentado hacer? El botón derecho Ah, si me vais a comer, sin querer El botón derecho me va Dios Ah, vale, que le tengo a la ni un guapo No me dejas lejos ¿Tienes derecho? Sí No A mí me lo hacen A mí me lo hacen Qué bonitos son, tío Son preciosos Tengo hambre Madre mía Pues yo quería rugir Pero no sé por qué no me dejas rugir Pero bueno La cosa es, chicos Lo hemos conseguido Nos ha costado la misma vida Un besito, un besito Un besito de dinos Un besito de dinos Censurado Saca la lengua Lo hemos conseguido al final 100% Hemos conseguido tamear los dinos de fuego De hielo Nos ha costado la verdad bastante Pero con Vuelvo a repetir Gracias a estos A estos dardos que tenemos aquí Os lo voy a enseñar En Engram Point Perdón Sí Vamos a ver Tenemos por aquí Vamos a ver dónde está Dónde está, dónde está, dónde está Ahí está ¿Veis esto? No sé si hay Anunnaki Mod Que las flechas creo que no sé Si son mejores o peores De Poison también Pues Bueno, yo no tengo los de dardo Tranquilizante Que no sé si Ocurre el mismo efecto Lo único que sé Es que les hace cagar Como si no hubiese un mañana Y que se quedan Se quedan parados O sea que no nos hace falta Jugarlos Así que hemos tenido suerte De esa Pues sí Y mira Mira Iron Man Qué pequeñito Comparado con el Rex Que es gigantesco Y mira mami Que no se me ve Y mira mi Tera Me encanta Es que el Tera no se le ve No se le ve al lado de Rex Oye, pero yo te voy a pedir una cosa Como siempre te quedas con los de fuego ¿Qué te parece si el Rex no lo regalas a mí? Vale ¿Sabes qué? Mira Oficialmente este Rex Te lo regalo ¡Bien! Con el de Con el de hielo Todo tuyo No, no Porque este no ruge, ¿verdad? No Creo que no No sé ¿Por qué no me dejabas rugir a mí? No, no ruge No ruge Este no ruge No ruge, ¿verdad? A ver Vete te arruge A este ¿Veis? Este sí ruge No sé por qué Se no ruge Es más rara Sí, ahora lo que tienes que hacer tú, Sergio Es llevar tú a los Teras O Pati Bueno, yo llevo los Teras también Y tú te llevas al Rex para casa, ¿no? ¿Para ti? ¿Me llevo a los dos yo? Sí, llévate al de hielo, el de fuego para casa Y yo me llevo a... Yo y... Yo me llevo a los Teras y a Sergio, voy a decir Vale Sergio y yo nos llevamos a los Teras, ¿vale? Ok Ok Perfecto Vamos a ver qué le pasa a ese maldito pajarraco Hay un... Ya está Ya ni nada Bueno, vuelta a casa Let's go Como me gusta tu pistola Uy, cómo ha sonado eso Madre mía Yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero aquí, Sergio, si me está insinuando En privado, cuando tú no estás, Pati Madre mía Yo durmo por separado, ¿eh? Al loro Si duermes a la izquierda, yo durmo en la otra esquina Madre mía, tío Como me gusta tu pistola, me dice Madre mía, chaval Como hemos acabado la serie de hoy O sea, el capito de hoy Te la juegas, ¿eh? Ahí vienen los dinos Madre mía, chaval Que nadie se entere que a Sergio le gusta mi pistola Ojito, eh, madre mía Sergio, sal afuera ¿Tenías algún problema con la pistola de él? Dios mío, chaval ¿Eh? ¿Qué pasada? ¿Cómo mola? ¿Algún problema? ¿Eh? ¿Cómo mola? Madre mía Me encantan Bueno, chicos, pues... Para acabar la serie O sea, para acabar el capítulo de hoy Me ha molado bastante Los dos dinos que hemos ameado El de hielo y el de fuego Está bastante guay Están muy chulos Y buenos diablitos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Compartirlo con vuestros amigos Si os ha gustado Y si no lo has gustado Pues compartirlo con vuestros enemigos Adiós Que buena Lo dejo, eh Lo dejo